Ditos, está con nosotros Luis Dalaglio, de la consultora del... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Un poquito en frío nomás. Sí, feliz cumple atrasado. Sí, feliz cumple, claro, claro. Muchas gracias. Bueno, como la otra cara, digamos, que acabamos de ver en la pantalla de lo que estaban transmitiendo desde Buenos Aires, en Río Gallego, en Calle Comodoro Pi, ¿qué le pasa a los cordeces con sus deudas? Porque seguramente que familia Baez deuda... Sí, deuda no debe tener. Sí, por lo menos de este tipo. De este tipo. Bueno, le hemos preguntado a los cordeces si tienen algún tipo de deuda en toda la provincia, para ver cómo están las economías domésticas, que en definitiva son los que todos los días con sus impuestos y demás salen para que este país funcione un poquito. Y el resultado, es un dato interesante. El 63% de los cordeces dijo que tiene algún tipo de deuda. Y solamente el 32% dijo que no tiene deudas. La verdad que para mí es elevado el 32%. El 32% es elevado, que no tiene deuda. Que no tenga deuda, ¿te parece mucho? Sí, yo pensé que había más gente con deuda. Bueno, lo que pasa es que no te olvides que hay un 12% de personas que dicen que los ahorros que tienen, perdón, un 15% de los ahorros que tienen les alcanza muy bien. Hay otra parte que dice que viven con lo justo, pero en definitiva hay... Que viven con lo justo y no se endeudan. Y no se endeudan. Es decir, les alcanza para funcionar con lo que tienen. Tengo, me alcanza, compro, no tengo, no me alcanza, no compro. Y no te olvides que habitualmente cuando empiezan a aparecer algunas luces amarillas en las economías domésticas de los argentinos, nosotros decimos siempre que sacamos un protocolo de crisis. El otro día habíamos traído datos de la cantidad de personas que ya habían empezado a hacer algún tipo de recortes en sus economías familiares. Y empiezan por determinados servicios, por determinados gustitos que se dan y demás. Además, ese protocolo de crisis es el que se pone en práctica y entre otras cosas implica sincerar su economía, hablando de sinceramientos, y empezar a vivir con lo que tienen, con lo que les alcanza, de manera de resguardarse. Por eso también las economías después en el plano macroeconómico empiezan a enfriarse, empiezan los procesos recesivos y demás, porque la gente empieza a dejar de consumir precisamente por estas cuestiones. Y esta es una dimensión concretamente que muestra esto, porque el 63% de la población está endeudada, también implica que tenés una alta proporción condicionada para poder acompañar un proceso de consumo y de reactivación en la Argentina. Fíjate, vamos a ver después con quién está endeudado, pero fíjate este dato, es mayor en el endeudamiento en el interior de la provincia, 67% contra 56% de capital. Probablemente acá habrá que profundizar un poquito más y ver cuál es la situación y quiénes son los principales acreedores de estas deudas que tienen los vecinos del interior de la provincia. Pero este no es un dato menor que en el interior, y hay una diferencia muy importante respecto de la capital. Por sectores sociales nos llama la atención que es un dato bastante parejo. Es decir, el endeudamiento en intensidades y en características, pero más o menos se distribuye en proporciones similares exactamente por sectores sociales. Es decir, que el endeudamiento no es patrimonio de una clase social en especial, sino que en general los cordobeses, más allá de su condición social, se endeudan. Los que menos deuda tienen son la clase baja. Claro. ¿Sería? Sí, pero precisamente porque el consumo es donde está más acotado. Ahora viene lo interesante. Lo interesante está acá. ¿Con quiénes están endeudados, Lagi? ¿Qué se debe? Exactamente. De aquel 63%, el 30,6% tiene deuda con una tarjeta de crédito. Es decir, un pequeño pedaleo puede ser, un financiamiento. Naturalmente, las economías domésticas cuando entran en estos procesos de achique, digamos, se resguardan y se respaldan sobre una tarjeta de crédito que nosotros llamamos la tarjeta de cabecera. El elemento que tienen precisamente para financiarse. Para financiarse, para subsistir. Porque en muchos casos, y está bien lo que está diciendo, una cosa es vivir y otra cosa es subsistir. Y la tarjeta de crédito es un gran aliado en esos procesos de las economías domésticas. En segundo lugar, con el Estado, 22,6%. Es decir, gente que se financia con los impuestos nacionales, provinciales o municipales, con cualquiera de los impuestos. O sea, que no los pague y después se cuelga de alguna moratoria. De alguna moratoria, etc. Con un banco, el 21,4%, puede ser un crédito hipocésico, un crédito hipotecario, un crédito para sacar un vehículo, etc. Con un prestamista, el 12,8%. Y este es un tema importante porque el 13% está en manos, digamos, y que muestra lo que es la economía... En negro. En negro o informal, ¿no? Porque el 13% de la población encuentra respuestas solamente en un prestamista es todo un dato. Quiere decir que no ha tenido o no ha podido reunirlos los requisitos suficientes para ingresar en un préstamo de un banco. Con un familiar o amigo, el 8,6%. Quería hablar con vos, vaca, de un tema. En algún momento te voy a pagar. Tranquilo. Bueno. Empresa de teléfono, 1,2%. Con el concesionario, 0,9%. Estas son respuestas abiertas que obviamente nosotros las planteamos tal como están. Con un supermercado o almacén, el famoso fiado. Ah, es poco, pero es porque debe estar absorbido por la tarjeta arriba. Con la tarjeta, exactamente. Tiene que haber mucho de eso ahí. Negocios en general y con el alquiler, un 0,3%. Hay gente que todavía tiene inconvenientes con el alquiler. Es decir, esto es otra mirada, digamos, de lo que pasa con las economías de los cordobeses y básicamente mostrar también que hay una situación... No teníamos datos comparativos, pero a ver si en otro momento esto era distinto. En este momento, la situación es que 6 de cada 10 está complicado. De todos estos ítems, el endeudamiento más caro es con los bancos y con las tarjetas. Con las tarjetas, que es donde te aplican aún más. Y con los prestamistas. Y los prestamistas también, casi un 13% de informalidad. Sí, es muy caro. Los bancos y la tarjeta te liquidan con... Te liquidan y el prestamista, pero... Una vez hacíamos un estudio para bancos y demás, decían, los bancos no te prestan plata, te la venden. Te la venden, te la venden. El precio es ese, precisamente. La venden carísimo. Gracias, Luis. Nos vemos ahí.